bienvenidos a curiosidad animal en el vídeo de hoy te traemos al boston terrier en 3 minutos vamos allá el boston era en el siglo 19 un cruce entre bulldog inglés y terrier inglés blanco pero la cosa no acabó ahí y se siguió cruzando la raza con otros terrier para que siguiera desarrollándose sobre todo buscando que fuese más pequeño hasta encontrarnos con el perro que conocemos hoy el tamaño y peso serán muy parecidos en machos y hembras midiendo de 25 a 40 centímetros y pesando de 6 a 11 kilos su esperanza de vida es de 13 a 15 años es pequeño fuerte y musculado de morro corto y cuadrado y con orejas erectas tiene los ojos bastante grandes redondos y muy abiertos su pelaje corto puede ser de varios colores incluyendo el atigrado con blanco y el negro con manchas blancas pedirá siempre mucha atención pues le encantan los juegos y las muestras de afecto cariñoso juguetón y siempre de buen humor es el perro ideal para animar un hogar a la vez se trata de un animal bastante inteligente por lo que sabrá entender en qué momento debe calmarse y dejar las fiestas a un lado algo que se agradece como siempre debemos tener en cuenta que no podemos pedir a nuestro perro que esté tranquilo si no le hemos proporcionado antes su dosis de actividad así que sácalo a pasear y juega con él para satisfacer sus necesidades y que luego en casa esté más calmado aunque su instinto de caza es prácticamente inexistente puede que alguna vez salga corriendo detrás de algún estímulo como otra mascota o una bicicleta no por perseguir a una presa sino como una especie de juego el hecho que no sea muy miedoso con los desconocidos es otro factor que incita a querer jugar con todo aquello que se mueva pero no debemos temer posibles fugas es tan apegado a su familia y en especial a su dueño que separarse de él es algo casi imposible a pesar de ser obediente debemos seguir una serie de normas a la hora de educarle si no es así se nos complicará la convivencia debemos basarnos siempre en el refuerzo positivo y aprovechar que estará siempre atento a lo que le pidamos no se trata de un perro especialmente glotón pero la comida siempre será un buen premio si cumple con lo que le pedimos empezar su educación a una edad temprana es lo que más nos ayudará es muy testarudo y si se lo consiente cuando aún es cachorro nos costará mucho cambiarlo más adelante por ejemplo si no le enseñamos de pequeño a que cuando se quede solo en casa debe comportarse y no romper nada y decidimos no dejarle solo o no regañarle por habernos roto algo de mayor la cosa sólo podrá ir a peor hasta el punto de que no será posible dejarlo solo en casa sin encontrarnos con algún destrozo vivirá feliz tanto en un apartamento como en una casa con jardín siempre y cuando se cumplan dos requisitos salir a pasear todos los días a poder ser más de una vez sobre todo si vive en un piso y que pueda permanecer cerca de su dueño sobre todo si vive en una casa con jardín podrá convivir perfectamente tanto con otros perros como con otras mascotas como gatos por ejemplo sobre todo si han crecido juntos si no es así asegúrate de que haya una buena y positiva primera presentación será un gran compañero de juegos con los niños y a los mayores les animará y les hará compañía en todo momento sólo hay que tener en cuenta una vez más que si el dueño es una persona mayor lo pueda sacar a pasear tienes un boston terrier déjanos tu respuesta en los comentarios dale like al vídeo si te ha gustado suscríbete que ya estamos cerca de los mil y hasta pronto